¡Dudes! Este es el estandarte del meme número 3 Y hay un nuevo consumible Vamos a usarlo, dudes Las primeras dos partidas vamos a usar el consumible que te hace más débil Que me hace más manco, ¿verdad? Y si les gusta el video Y quieren ver más contenido como este, dudes Los invito a suscribirse Y si ya están conmigo desde hace mucho tiempo Quiero agradecerles de todo corazón Porque son ustedes la comunidad ¡Nos peques! Quiero hacer snipes aquí ¡Cuidado, dudes! ¿Qué pedo con ese dato? ¿Qué pedo con ese dato? Ok, ok, mira, muy bien Primer snipe No había usado Thorn desde que la había nerfeado Eh, no es cierto Ni siquiera la nerfearon porque nunca fue buena ¡Changos salte, güey! No debí haber saltado ahí Pero es que, güey, ¿por qué siguen saliendo aquí, changos? Espero que se muera, gracias Bien, teammates Ahora voy a puchear con ustedes Porque es lo que debes hacer Tú, amigo, que estás viendo este video ¡Puchea! Siempre que tengas la oportunidad de puchear ¡Puchea! No creo que se muera ni de pedo Pero podemos ponerse a granada ahí ¡Ay, mira, acá atrás! ¡Cuidado, dudes! Ah, está ahí arriba el güey Lo van a esconder ¡Changos! ¡Ah, mira, van a capturar a... Bueno ¡Oh! No, no, ya, ya, ya Voy, 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 voy Necesito capturar B ¡Exacto! Muy bien, dudes Está reduciendo La ventaja que tienen los Pris Ok ¡Ay, teammate! ¡Yay! ¡Ay! Telestuki al haber chuki, ¿eh? Mira, aquí hay un Goldie Vamos a poner una granada aquí ahí Vamos a agachar ¡Oh! No puede ser, maba No puede ser, maba No se ve nadie Si se ve a alguien aquí ¡Puta, en serio! Estoy tratando de acertar mis malditos tiros críticos Con la espina de shit Pero, no sé No funciona esta madre No sé qué tiene Bueno, se murió A ver, teammate Me vean Bueno Ok, ahí te Mira, de hecho sirvió para Para medio empatarlos a los güeyes Ah, mira De hecho Nos sirvió para ganar No, 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 no Uy, güey, me van a matar No Ay, mira Qué bueno que Thor no sirve Se la está pelando, güey Vean, looks Ya Ajá, güey, no salió No salió el cabrón Quédale, teammate Que este güey tiene como un lanzacohetes O algo así Este güey Aquí Oh, muy bien Mira Aquí puedo agarrar Esta cosita Que no me va a servir de nada Porque se acaba muy rápido ¿Verdad? Mira, podemos capturar B Si capturamos B Nos podemos recuperar Muy bien, dudes Ah, se me olvida que no debo cancelar el El cargado Oh, muy bien Oh, muy bien Acá abajo va a salir gente Necesito defender B Eso Muy bien, dudes Mira, ahí va a salir alguien Muy bien Se salió Convío, little bitch Órale Saltó mi granada Smart zone of a deep try Mira, muy bien Muy bien, muy bien Ya tenemos una ventaja más considerable Pero necesito callarme el hocico Porque nos van a capturar Ah, pero podemos capturar Exacto Muy bien, dudes Ahora sí, perruskis Ah Eh, perruski, ven Changos, monos, güey Neta No Qué vergüenza me doy Muy bien Muy bien Hay que capturarse rápido Porque los amo teammates Y quiero apoyarlos en esto, ¿verdad? Ah, perro Oh, qué bueno que no le atinó Ah, perro Ah, perro Quiero que alguien asome la cabezota Por favor Ay, esa cabezota no Oye Mira, ven Muy bien Ay, güey Esta madre Rápido Toma Eh, no manches Bueno, a ver Hay alguien allá arriba Cuidado, dudes Toma Oh, madabasión Oh, nos matamos los dos Buena, Trujose Ok Ok, ok Aquí está en B Oh, muy bien Eh, no, dudes Nadie está capturándose En serio Digo, nadie está al pendiente ese Toma, bitch Ok No mames, maba En serio No Ah, rayos Bueno, a ver Teammates Necesitamos Pinche Recuperarnos Ok Mira, buenos Fueron unos buenos Dos snipes Ay, güey No se murió En serio No mames Muy bien, dudes Es que no puedo irme A otra zona Porque me van a capturar Ay, güey En serio Mira Voy a poner una granada aquí En tres Dos Uno Ah, rayos Yo pensé que ya venían Kuliris Kuliringuis Pero, ¿ves? No me puedo ir de ahí Porque mis teammates No van a estar al pendiente De ese Y nos van a hacer Juega ofensiva Bueno, se agradece Que estén aquí teammates Gracias De hecho Buena, dude Mira Todos llenos de supers Pues ya, güey Dame un arma Y me mato yo solo ¿Verdad? Ok Ok, vámonos Vamos a capturar Ven ¿Creen que podamos Capturar Ven? Les digo que no puedo Dejarse en chingado Segundo Ay, no puede ser No puede ser No puede ser A ver Cuatro bajas, güey Cuatro Bueno, a ver Están de qué lado Me vio Me disparó con Jotun Y se la ha pelado ¿Dónde estás? Güey, ya no tiene Jotun Y ya Mejor no ataco, güey Oyele, bro Ok Oh, ese cuchillo, güey Ese cuchillo me gustó Gracias teammates Está fácil editar el Jotun No mames Oh Eh, tienen dos zonas ellos No teammates No hay que confiarnos Por favor Changos Ay, gracias por hacerme Spawn aquí Puta No Que no agarren Sí, vergas No Oh Changos Darle a ese güey Con el cuchillo Hacerle tibaga Al morir Ah, rayos O sea, fíjense Tienen que usar Super Jotun Porque no saben jugar Nada más A ver Peris Ah, mira Muy bien Estimates Capturan chingados Ah, perros Ay, la evasión Por favor No Ah, vete al Chorino Aquí está este güey Bueno, muy bien Ya lo tenemos ¿Crees que te vas a ir? Seguramente, cabrón Mira, aquí ya nos van a capturar Acá, cabrón A ver A ver Podemos capturar Sí, venga Vamos a ganar Esto, señores Venga Podemos ganar Tenemos oportunidad De ganar Si no la cagamos Si este güey Dejar a su pinche Heavy Miles de lágrimas Más tarde Ah, teammates ¿Cómo pinches piensan Hacer algo así Si no van a Capturar Cabrones Si no van a Al menos Retener Las pinches zonas No Alguien viene con su reclusota No, teammates No Que no nos hagan Jugar ofensiva Mira, nos está yendo también Ayúdame ¿Dónde está? Muy bien Necesito agarrar esta cosa Vámonos 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 Pinche madre Güey En serio Ah, sí Güey A ver Muy bien Muy bien Sigan 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 Venga Eso Ok, mira No lo agarramos Pero creo que necesitamos Capturar Güey ¿Por qué me fui de ahí? Muy bien Bueno, voy a capturar Cuidado con ese cabrón Muy bien Acá viene alguien más Muy bien Creo que se muere Ay, güey No manches Bueno Muy bien Muy Fucking bien ¿Qué? ¿Qué? No No Shaxx Digo No Sardín ¿Por qué hiciste eso? Apenas me iba a prender Changos Changos No lo di en serio Ay, güey Se va a ir Solo con la escopeta No, 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 no No Por arriba, cabrones Cállese Cállese Pendeja A ver No No puede ser Güey En serio Ella decía que tenía una escopeta O algo así Oh, perro Cállese Vamos Vamos Teammates No mames, güey Y ya se fue uno de nuestro equipo, ¿no? No, ya Voy a dejar de esforzarme No, no voy a capturar a la verga Al cabo vamos a perder Muy bien Rápido, rápido Changos ¡BONOS! Ven, 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 ven Ha, 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 ha Eh, 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 eh Real 68 Aщее Será Es charges No, 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 no No, 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 no Yo, todo How Mus E Gracias por ver el video.